Así empezamos nosotros con alegría, con energía, este contacto con todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Hay aspectos muy simples y a veces hay quienes no lo entienden, que son pequeñeces, pequeñeces. Está establecido con los horarios de llamadas telefónicas. Ahora con esta posibilidad de que la gente pueda llamarte por WhatsApp, no hay hora para llamar, no hay hora para preguntar. Entonces vamos a insistir con algo muy sencillo, señores. Es un ejercicio simple, los horarios. Por ejemplo, un domingo por la mañana. Un domingo por la mañana, que en la República Dominicana es día de descanso. El domingo es día de descanso en la República Dominicana. Por lo regular, todos, todos nos levantamos un chin más tarde. Todos nos levantamos un chin más tarde. Es un ejercicio simple, muy simple. Y así ocurre, por ejemplo, con las personas que se parquean frente a nuestras casas, tocando bocina. Van y se paran. Ki, 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 ki. Entonces, tú no sabes dónde es que están tocando bocina, si es en el frente de tu casa, si es... Ah, que yo pasé por tu casa y te llamé y tú no estabas. ¿Cuándo? Yo te toqué bocina. No. No puede ser. No debe ser. Usted tiene que tener la delicadeza de desmontarse. Porque es una acción un poquito desagradable cuando una gente llega en un vehículo, se para frente a la casa y empieza a bocear. Y empieza a llamar. Son cosas que para muchos no tienen importancia, pero para nosotros se trata de algo muy serio, de algo muy concreto y de un asunto elemental de educación. ¡Gracias! Recibo a... mi amigo Miguel Chivita, pero antes Lizander Infante. Un saludo a toda nuestra gente una vez más para compartir con ustedes. Y hoy desde Cibercom, lugar que a mí me gusta visitar, porque aquí hay muchas computadoras. No, y aparte de eso sé que eres amigo personal del dueño de Cibercom. Todo es relativo. Mientras tú eres en llave del dueño, yo soy en llave de la camineta a los cuartos. O sea que tú siempre andas por ahí. Y con caco. Por donde está la subruma. Y caco, que es el asistente de Bianca. Gracias a caco que hizo todo el cotejo para que nosotros estemos por aquí en el día de hoy. Así que un gusto. Estamos en Cibercom aquí en la María Trinidad Sánchez. Todo lo que usted quiera, que tenga que ver con computadoras, usted pasa por aquí por Cibercom y lo puede conseguir a los mejores precios. Así de sencillo, así de fácil. Calor todo el día. En sentido práctico, estamos esperando la lluvia al momento de esta transmisión. Estamos en eso, a la espera de la lluvia. De hecho, hay muchas provincias del país en las que está lloviendo torrencialmente. Sí, sí. Justo en este momento que estamos grabando esta transmisión. Está lloviendo torrencial, muchas lluvias en Santiago. Sí, en Mao ha llovido. En las próximas horas, a medida que el fenómeno se va acercando más a nuestra zona, es probable que aquí también comience a llover en la tarde de hoy. A propósito, quiero salir en defensa. Reitero el saludo a mi amigo Miguel Chivita, amigo personal de este negocio. En el día de hoy estaba previsto el Pricaso del local del Codia. Lo que será el proyecto aquí del local del Codia. Muy prudente la decisión de posponer la actividad por las condiciones del clima. ¿Y para qué día pospusieron esa? No, no, hasta que tú sabes que el COE determina los horarios y esas cosas. Entonces, se pospone. Por otro lado, nosotros, al igual que mucha gente, unirnos a la familia Jimeno Olivier, en el caso específico de Aleida, de Doña Eunice, de Amaury, falleció de manera repentina hoy la hermana mayor de ellos y Delma, que era también la mamá de Tanti, la mamá de Yanuel, que son gente conocida. Gina, que en paz descanse. Bueno, Tanti es Gira, Gira. Bueno, Raimundo, qué pena, me acabo de enterar del fallecimiento de Idelma, una persona con quien yo la traté mucho, muy buena persona, muy cariñosa. Idelma era una persona muy afectiva, muy amiga del zorro. Qué triste, Raimundo. Lo siento mucho, así que mis condolencias para toda la familia. echaba unos pletos con el zorro y Idelma, así la queremos recordar con alegría y repito, fue un fallecimiento muy, muy repentino, estuvimos por la funeraria, ya para la tarde, el sepelio y todo ese proceso. En el día de hoy, la República está en alerta y hay que insistir mucho con eso. De hecho, la provincia de Santiago Rodríguez está en alerta verde, o sea que ayer no teníamos alerta, hoy sí ya nos declararon con alerta verde, porque se esperan muchas lluvias, pero hay que tener cuidado porque los vientos están por encima de 65 kilómetros por hora, o sea que pueden hacer daño. La gente siempre se pregunta, ¿qué alerta si no está lloviendo? Señores, son asuntos preventivos. Hay que insistir, hay que trabajar mucho y por eso vamos a hablar en un ratito con Yomailin Zapata, acerca de los aspectos relacionados con educación. O sea, hay que insistir que cuando se habla de que se alerta, significa que hay que estar atento. Claro, estar al tanto de lo que está aconteciendo. Oye, aquí puede que no caiga una gota de agua, pero es que hay una alerta. Claro, entonces las personas que viven en zonas vulnerables tienen que estar ojo visor. Claro. Y si tienen que comenzar a sacar sus cositas de las casas, hacerlo con tiempo, entonces por eso es que se llaman alerta. Y por eso también uno le dice a la gente, si no hay necesidad de moverse mucho, usted se tranquilo. Claro, y en las personas, en los lugares donde hay mar, donde hay costa, el que tiene un barco no puede entrar mar adentro porque obviamente las olas van a estar anormales. Exactamente. Recordar de manera específica también a todos ustedes que la doctora Gómez. Débora Gómez. Está ahí en el Centro Médico Gran Poder de Dios lunes, martes y jueves. La doctora Débora Gómez, oftalmóloga cirujana. Doctora Débora Gómez en el Centro Médico Gran Poder de Dios lunes, martes y jueves. Vamos a la pausa y al regreso vamos a conversar un ratito de diversidad de temas, pero sobre todo aspectos muy puntuales con Yomailin Zapata. Ya regresamos. Una repostería con todo para degustar junto a tu familia. Chelo Repostería. Biscochos de tres leches, pan sobao de agua, de mantequilla y maíz, galletas, caballitos que viajan, brownie, tartas decorativas y mucho más en su moderno local con aire central. Elaborado con los mejores ingredientes para darte el mejor sabor en tu bizcocho. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados y domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos en la María Trinidad Sánchez, sector La Joya. Llámanos. Delivery 809-580-9212 y 829-794-9230. Chelo Repostería. En Sabaneta. El mejor pan y el mejor bizcocho. Hay que insistir mucho aquí en Cibercon, porque también del anillo de Cibercon. La verdad que esto es... Del anillo de Cibercon. Hay gente aquí del anillo de Cibercon, ¿verdad? Sí, así es. Estamos pegados en Cibercon, señores. Pedro y ustedes son viejos amigos. Sí, sí. Somos compañeros de trabajo. Peleamos mucho. Sí, peleamos mucho. Tenemos esas características. Somos también compañeros gremialistas. Que estamos luchando. Todo el tiempo estamos pensando en eso. El pueblo quiere lucha. Sí, lucha. Contento de estar aquí con Pedro y apoyarlo también en este proceso. Y bueno, yo, Miley, mira. Hemos querido agotar este poquito, porque hemos estado insistiendo tanto en los últimos días, con temas puntuales. Pero hay cosas como que tenemos que asumirlas. Yo me encontré muy extraño hoy que en uno de los periódicos de más influencia de la República, de los más viejos, se estuviera censurando el comportamiento, por ejemplo, de la pareja presidencial. ¿Y por qué lo estaban cuestionando? ¿Qué le cuestionan? Porque son diferentes. Sí. Doña Raquel tiene una forma muy particular de ser. Ella es muy natural, muy sencilla. Ella reacciona. Sí. A ella nadie le maneja su cuenta. Sí. Entonces, ella reacciona. Entonces, la sociedad de hoy tiene esas exigencias. Porque lo que pasa es que eso es lo que debería ser la norma. Pero la gente lo ve como algo extraordinario, que ella se ría con el presidente, que lo agarre, que le dé un pellizito, que lo abrace. Eso debería ser algo normal. Pero eso es normal. Pero eso es normal. Claro. Eso debe ser normal. Debería ser normal en las parejas. Las normas son esas. Pero como no estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas en una pareja presidencial, pues están hablando mucho sobre eso. Sí, la cultura de la llante. Sí, la cultura de la llante. Exactamente. Yo sé que ella le dijo algo a Luis un día, que él escribió, que si usted supiera lo que esa mujer me dijo. O sea, que ella le dijo una travesura. Yo no sé qué fue lo que ella le dijo, porque él no quiso decir. No, ni tampoco tenía que decir. Porque ya estamos hablando de que es un asunto de pareja. Claro. De pareja. Pero a mucha gente eso como que se lo encuentran raro. Y yo leía hoy una reacción de Altagracia Salazar que ella decía, ¡Ajá! Entonces, ¿ustedes quieren que ella sea, que ellos sean como la pareja presidencial de María Martínez y Rafael Leonida Trujillo? Parece que así es que ellos querían que fuera, ¿verdad? Entonces, estamos muy poco acostumbrados a ver una pareja presidencial que se vea como una pareja presidencial, porque hay otros que eran pareja presidencial, pero uno no lo veía, no veía esa relación de verdad. Sí. Por ejemplo, eso que está pasando ahora, ¿usted cree que eso es normal? No. ¿Verdad que no? Eso no es normal. Y eso es muy común aquí. Y por eso no puede ser. De hecho, tú hiciste el intro hablando precisamente de eso. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Es que ellos abusan de eso. Abusan de esa... De la bocina, de la bocina. Sí, pero entonces el aspecto está en ser tan insistente, abusar de que son grandes, de que ellos son los dueños de la carretera. De que tienen un sonido bastante estruendoso y grande, alto. Poder, que tienen poder. Sí, es un poder que ellos tienen. Entonces, abusan de eso. Es algo muy común, señores, en nuestro entorno. Todos los días nos encontramos con esta situación. Gente que se parquea mal, porque hay gente que se estaciona paralelo a otros vehículos. Entonces, cuando estos camiones grandes vienen a pasar, obviamente no caben, Remus. No caben, ok. Entonces, el chofer se molesta y comienza a tocar bocina insistentemente. Pero si tú tocas bocina una vez, y tiene que darle tiempo a la persona que salga, porque el que va a quitar el vehículo, tampoco tiene que venir a partirse el percuesto, como decimos popularmente. No necesariamente que se espere. La cosa tiene... Su tiempo. Su tiempo y su espacio. Por eso nosotros hemos dicho muchísimas veces que hay gente que no ha aprendido nada de esta pandemia. Cuando deberíamos aprender a que todo tiene su tiempo, lo que se va a dar, se da naturalmente, y que no hay que apresurarnos, porque mire cómo esto no paralizó. En un momento que nadie se imaginaba, ni se estaba esperando, que iba a pasar todo lo que pasó. Así es, así es. Miren, hay aspectos puntuales, y que nosotros, de hecho, venimos haciendo un trabajo calladito, yo, Maylin y yo, en un proyecto que hemos llamado Educación y Comunicación, para tratar aspectos muy, muy puntuales, como los que vamos a señalar ahora, que nada tienen que ver con situaciones de decisiones políticas, de decisiones de órdenes, sino de comportamiento del ser humano. Exacto. Porque es que cuando todos llevamos el orden, pues las cosas se dan más rápido, porque supongámonos que estamos, supongamos que estamos en una fila de un banco, y estamos nosotros tres en la fila. Si todos agotamos nuestro turno, pues vamos a andar más rápido. Pero si usted está delante, y viene a ser vantico, y le pasa el dinero de él, para que usted le haga parte de lo suyo, lo de él, ya ahí se está violentando, y lo vamos a atrasar. No, y aparte de eso, te están robando tu turno. Exacto. Porque tú estás delante, no es justo que el que acaba de llegar, haga su transacción primero que tú, que ya tienes rato ahí en la fila. Yo estaba en estos días en el cajero, y estábamos en una fila. Entonces, ya cuando el que está antes de mí, le tocaba entrar, vino uno en un motor, y le pasó una tarjeta. Entonces, hay gente que se entra en el cajero con 15 tarjetas, con 20 tarjetas, con 10 tarjetas. Entonces, eso debería tener un control, porque no es justo. La palabra es esa. O sea, no es justo que esa persona se tome todo el tiempo para él hacer todo eso, burlándose, aprovechándose también del tiempo de los demás. Exacto. Y eso es muy común entre nosotros, los dominicanos, los tabaneteros. No, esos mismos que hacen eso aquí, en otros países, usted lo ve que van y hacen su fila y esperan su turno. Mira lo que pasa con eso. Cuando una persona, que mayormente son los prestamistas, que tienen tarjetas de otras personas, y que hacen esos retiros, por lo general, ellos lo que tienen que hacer son cinco transacciones, no más de ahí, por turno. Son tres. En ocasiones, por ejemplo, nosotros le permitíamos cinco, cuando estábamos en la fila, pero hay algunos que se toman más de ahí. Entonces, es un problema serio. Otra cosa que yo no sé por qué se da, quizá Alexander y Jomailin me orientan, porque estoy desubicado, ¿por qué se deja agotar el dinero en los cajeros? ¿Por qué ocurre eso? Es que se va terminando, Raimundo. Por ejemplo, el cajero le ponen X cantidad de dinero, ¿verdad? Supongamos que son 300 mil pesos. El cajero va pagando, va pagando, se llega un momento que se le acaba el dinero. Entonces, hay que reabastecerlo, o sea, tienen que recargarlo. Entonces, eso es un proceso que tiene que agotar el banco. Es que los bancos, supongo yo que deben tener una media de más o menos lo que se consume. Si usted sabe que en la época, fin de semana, época de cobro, de pago, usted sabe que si le ponía 300 mil, no le puede poner 300 mil. Mira cuál es el problema. Le pueden poner 2 millones. El problema es que si, por ejemplo, se está pagando nómina a Industria San Miguel del Caribe, por ponerte un ejemplo, que es la empresa más grande de la provincia, si se pone esa cantidad, lo que coja el cajero, el máximo que coja. Pero ya en la noche se terminan los recursos. Entonces, si a ti te toca venir en todo ese lazo de tiempo, en la madrugada, obviamente vas a encontrar que no tiene servicio. pues hay que dar un servicio por algo que es muy puntual. Miren, señores, y ojalá que le sirva esto como punta de lanza a la gente que tiene sus pequeños negocios, sus grandes negocios. A los clientes hay que darle servicio. Independientemente de que a usted no le guste. Lo que pasa es que tenemos una cultura también de que la gente que es su cliente va como a pedir. La gente, yo a veces he ido a negocios que yo creo que la persona piensa que es a pedir, que yo voy y no es a pedir. No mendigar. No. O sea, que tú le estás rogando, tú le estás rogando a ellos. Exactamente. Porque usted ve que por ejemplo la mayoría de negocios incluso hasta donde venden cosas comestibles a la doce cierran. En este pueblo a veces es difícil uno encontrar un negocio abierto a la doce. Sí, pero es lo que le digo, tenemos que ir rompiendo esos ciclos para que podamos avanzar. Miren, bueno, estamos... En Ibercon nos cerramos. Aquí tenemos horario corrido. Los empleados, unos se van a la doce y llegan a las doy, los que están a las doy, entonces se vuelven y se van. ¿Qué es horario corrido? Por eso tenemos a Caco para cualquier situación. Que el nombre de Caco nadie lo sabe en la joya. Yo lo sé. Sí, pero en la joya nadie sabe el nombre de Caco. ¿Usted se acuerda del nombre? Todo el mundo es Caco, Caco. Se llama Wilson. Wilson. ¿Un nombre de galán de novela? Wilson David, señora, a partir de ahora prometo de manera pública jamás en la vida llamarle a Wilson David. Llamar a Wilson David Caco. Sí. Hoy es la última vez que a Caco le digo Caco. Wilson fue mi alumno en el Liceo Nocturno. Wilson es un ícono del Liceo Nocturno. Sí, es un símbolo. símbolo. Bueno, mira qué nombre, Wilson David. Wilson David. Pero a él nadie le dice Caco en el Liceo. No, no, Wilson David. Wilson, todo el mundo. Wilson, Wilson, Wilson. A partir de ahora es Wilson David. Tiene nombre de pelotero. Un nombre artístico. Wilson David. Suena bonito. En la joya, por favor, atención, Wilson David. es el mismo caso de mi amigo Frandi, que nunca yo le he dicho el apodo. Hay unos apodos feos que a la gente hay que írselo cambiando también. Esas cosas hay que irlas mejorando. Sí, hay unos apodos medio jobones. muy exageradamente eróticos. Sí, Que hay que mejorarlos. Miren, colocar ese ingrediente para que era algo muy, pero muy serio. Yo, Maylin, somos muy dados a exigir, pero poco dados a cumplir. Hace mucho que todos estamos preocupados con el problema aquí de las señales de tránsito. Todos estamos muy, muy preocupados. Cuando se señalizó la próceres con capotillo por los accidentes, alguien decía, están perdiendo el tiempo. Y realmente es así. Se ha perdido el tiempo, yo considero porque es muy común la, la, ¿cuál calle usted mencionó? La próceres con capotillo. Esa es la que es subiendo. La esquina de expedito aquí y de Manolo al monte. Exacto. Entonces, no estamos acostumbrados a leer señales de tránsito. Es que no sabemos. Si me conviene entrar, entro, si me conviene salir, salgo, si me conviene subir, subo, y si me conviene bajar, bajo. Eso depende. Incluso, generalmente, hay gente que piensa que en la noche las señales de tránsito no valen. No funciona. Simplemente, es un asunto de comportamiento, de actitud, y que tenemos que mejorar. Sí, es por eso que se ha insistido en que en las escuelas se debe dar lo que es educación vial. Pero no hay un, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en el, en el, en el libro, en los libros? Bueno, en los libros que yo utilizaba, que utilizo para dar mis clases, yo utilizo unos libros de Santillana, que esos libros traen en cada unidad, cada unidad, por ejemplo, si yo estoy tratando el gobierno de Joaquín Balaguer de los 12 años, ahí trae una parte que habla de la educación vial y también la educación, no recuerdo el nombre, con lo que tiene que ver con los impuestos. Tributaria, 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 y eso, pero ¿qué pasa? Esos son libros, Raimundo, que se utilizan generalmente en los colegios, porque las escuelas públicas hacen mucho que no tienen libros actualizados. Ok, entonces, una sencillez, todos hemos pasado, por la pendiente de Gurabo, la subida y la bajada de Gurabo entre Caimoníes y los quemados. Esa pendiente, esa bajada tiene dos rayas, eso significa no rebase, eso es simple, no rebase. Entonces, ¿por qué hay que rebasar en esa pendiente, en esa curva? ¿Por qué hay que rebasar en un puente? Mira, con eso de los rebases hay mucho problema entre Santiago Rodríguez y Mao. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Industria San Miguel tiene esas patanas de doble cola, entonces, hay gente que se desespera, que no tiene paciencia para esperar el lugar oportuno para rebasar. Entonces, es muy común encontrarte con gente que se van al rebase y que no tienen espacio para hacerlo. Entonces, ese es un peligro, hay que tener mucho cuidado con eso. Permítannos dejar ayudar, permítannos dejar orientar, porque nosotros eso es lo que queremos simplemente. Sí, entonces, las señales de tránsito, ¿verdad?, debemos todos conocerlas, pero lo que más lo deben conocer son los que conducen. Exactamente. Porque yo, como lo que conduzco es mi once, yo siempre ando a pie, yo casi no sé de las señales de tránsito, yo tengo que aprender, aprender, pero los que conducen deben de saber las señales de tránsito. Lo que pasa es que la venden, la licencia, ¿usted sabía? La compran. Entonces, mira, a los muchachos en edad escolar hay que enseñarles desde la escuela, ¿por qué? Porque muchos conducen, muchos manejan y no tienen conocimiento. Entonces, se pierden muchas vidas, muchos muchachos jóvenes que pierden la vida en accidentes de tránsito. Nosotros hemos estado tratando un tema aquí complicado y ahí nos ha estado apoyando muchísimo el licenciado Kenti Calderón y es con relación a los riesgos con los seguros. Con los seguros. O sea, la gente tiene que recordar que un menor, que un menor manejando un vehículo, la responsabilidad legal recae sobre el padre. Aún el menor tenga seguro. Pero es que el aspecto legal recae sobre el padre. Sí. Y cualquier accidente que ese joven tenga, quien lo va a enfrentar es el adulto quien le facilitó el vehículo. Y hay otro elemento práctico que tiene que ver también con los seguros y es que cuando usted tiene un accidente, cuando usted tiene un accidente, el aspecto legal está debidamente establecido, está debidamente regulado. Lo que estamos es totalmente desinformados. Me dice el que coordina este negocio que tenemos que despedirnos. Nosotros queremos agradecer. Cuando se puso más bueno. Sí, sí, sí. Cuando se puso más chévere. Sí. Nosotros queremos reiterar nuestra preocupación con el asunto de la velocidad. E insistir en que la educación vial debe ser llevada a las escuelas desde los cursos más mínimos. ¿Por qué? Porque este problema que tenemos es un problema que no lo vamos a resolver en 15 días. Eso lleva, eso hay que, eso tiene que ser lo que se haga ahora, la educación que se dé ahora va a ver su fruto más adelante. porque no es inmediato, la gente no entiende hasta que no le pasa algo. Claro, por ejemplo, empezó ya y casi nadie lo sabe que a partir de hoy hay que andar con el seguro, entiéndase, con lo que tú te amarras. El cinturón. Con el cinturón en el asiento de atrás ya tiene que tener cinturón vehículo del 2004 hacia acá. Todo el que anda en un vehículo 2004 hacia acá tiene que tener en el asiento trasero un cinturón. Eso es a partir de hoy. Ya, eso entró en vigencia. Eso es importante saberlo porque hay mucha gente que no sabía eso. Bueno, pero es lo que te digo, o sea, hay cosas que tú las incumples porque tú no las sabes. Bueno. Y ahí es donde está el problema. O sea, pero sabiéndolo no hay la necesidad de incumplir. Exactamente, porque somos muy dados a exigir, pero muy poco a cumplir. Es un problema de comportamiento colectivo y que y que siempre y siempre se dice de que no, que los dominicanos somos así. Es mentira. A los profesionales hay cosas que no se les está permitido incumplir. Simplemente. A los profesionales. Claro, porque tú tienes conocimiento, entonces tienes que respetar, respetar las cosas. Así es. Quiero darle un saludo a un amigo de Cervantico. Germancito, saluda a Cervantico que está aquí conmigo. Germancito, gracias. Ahí está. Sabaneta Rentacar en Santiago. En Santiago. El más duro. ¿Quién es más viejo de Cervantico a Germancito? ¿Quién es más viejo? Germancito, son del mismo tiempo. Germancito, una pregunta práctica. ¿Quién es más viejo de Cervantico a ti? Cervantico, muy viejo. ¿Quién es más viejo? Yo, yo tengo 42. Ah, ok. ¿Cuánto? Y Cervantico tiene 41. lo dijo, hermancito. Despídelen que voy a hablar ahora con el dueño de Sabaneta Rentacar. Cervantico me llevaba tres años. Ay, pero ya dijo la edad suya. El día de hoy un programa especial y agradecer a John Marlin Zapata que viene a darle un toque especial al programa de hoy y bueno, hoy tuvimos un programa muy bonito aquí desde Cibercom en la María Trinidad Sánchez en La Joya.